Muy buenos días señores y señores, hoy acá estamos con un efecto de suerte no sé qué, no de victoria o algo así porque bueno en el anterior en directo hicimos una raid que bueno en realidad nos vinieron a atacar y yo me defendí y bueno al defenderme y después volver a la aldea tuvimos un efecto y bueno nos vinieron a reatacar yo les recomiendo que vean los directos para ver nuestro progreso que progresamos bastante rápido así que nada hoy, bueno te voy a enseñar un gatito, mira, no, no te voy a lavar gatito, bien hoy te voy a enseñar a conseguir el libro de reparación, a ver yo tengo acá un libro de reparación como para hacer, sí acá reparación mira oh porque tengo tantas cosas inservibles, bueno eso, ahí me está mandando uno una invitación así que si ven ahí un coso raro es eso me está mandando uno una invitación y nada eso, así que bueno por eso tengo totens en la mano y nada bueno así está quedando la casa más o menos, acá había otra cama, entonces por eso quedó medio raro a ver, espera que lo puedo arreglar a esto, a ver, para es que claro, esto no era así tipo acá me arruinaron porque bueno Michael vino acá y puso las puertas pero en realidad esto estaba así listo, ahí está no como cuando te confundí, y no tengo pico encima listo, ahora no puedo abrir más esto bueno, lo voy a dejar a otro lado, qué sé yo eh, así que nada, eso eh, para, 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 para no sí, ya sé que alguien se unió, a ver, para bueno, así que eso, acá duerme abeja cuando duerme abeja, y acá duermo yo al lado viste, y acá había una cama primero había una cama acá que era de Michael entonces yo le dije, no, a mí no me gusta dormir al lado tuyo entonces hacemos una separación y durmió acá y después, eh, bueno, ya se mudó de casa porque, bueno, Michael se está haciendo una casa ahora les muestro la casa de Michael eh, bueno, acá más o menos estamos avanzando en las librerías y todo esto y acá está la casa de Michael, que no sé por qué dejó su puerta abierta así que bueno, vamos a explorar la casa de Michael hasta ahora tiene esto ah, mirá vos, se hizo unos cofres acá esto no sé qué es, pero está lindo horno, su mesa su cofre con sus cosas no, amigo ah, esto lo sacó seguro de... de ayer del coso qué buena y un catalejo a ver, siempre está molestando oh, va siempre está diciendo oh, mirá el catalejo mi catalejo, mi catalejo alto zonas el catalejo bueno, listo vamos a lo que vinieron que es al libro de reparación tengo 33 esmeraldas siempre si quieren tener algo necesitan tipo canjear un libro necesitan primero las esmeraldas y después eh, libro también ah, esto yo lo tapé porque dije ese día que ese día que que bueno, que que vinieron todos dije no, 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 vamos a proteger los aldeanos vamos a proteger los aldeanos ¿viste? entonces tapé todo ahí en la desesperación ok creo que el de reparación está por acá a ver, ¿vos qué tenés? vos tenés irrompibilidad me parece, ¿no? reparación, ahí está 16 esmeraldas listo acá entonces le compramos ¿cómo lo hacemos? ¿cómo, cómo hacemos este tipo? ¿y cómo conseguimos las esmeraldas? bueno, ahora te cuento para conseguir las esmeraldas que, que bueno necesita este tipo lo que hacemos es talar madera y usar y usar muchos pero muchos 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 palos ¿para qué muchos palos? bueno, ahora te muestro necesitas los atriles vos los atriles le pones lo sacas lo pones lo sacas lo pones lo sacas hasta que te toca ese ese encantamiento por ejemplo vos venimos acá y acá viste este que te vende bueno, haces tucu 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 y ahí tenés esmeralda así que nada eso ahí tenés esmeralda y entonces podés caligear a ver, esperen que yo también quiero varios de de coso a ver, tenemos dos no, para uno dos me faltarían cuatro más o menos uno, dos, tres cuatro sí, con cuatro estoy bien uno, dos ah, claro me falta libro pero sería uno, dos, tres ahora igual no tengo esmeralda como para seguir a ver si puedo hacer así así y bueno todo el tiempo estoy haciendo esto tipo en los directos yo hago esto estas cosas de de con los aldeanos tipo tradear con palos y esas cosas así tengo muchas esmeraldas ok, muy bien vamos a seguir con otro con este está bueno ahora tradear con ellos ya que están como en oferta va, como en oferta no, están de oferta por, bueno por la raid que hicimos ayer que muchas gracias a todos a todas las personas que ayudaron en la raid de ayer que la verdad sin su ayuda no morir una vez yo en la raid eso me sorprende que sin la ayuda de las personas que estaban ahí capaz si hubieran muerto pero bueno gracias a la gente que estaba ahí no, no morí y acá también gracias a un un suscriptor que me solucionó todo este problema bueno tenemos las esmeraldas falta libro así que vamos a buscar libro no, de hecho no no vamos a buscar libros porque acá vos o alguien me va a vender libros ahí está mira libros ves tú que ahí está ves libros entonces hacemos así lo picamos y acá tenemos tres libros y justo los tres que me hace falta mira una dos tres listo ahí ya tenemos todo para qué tanto libro de reparación porque ahora me voy a hacer una buena armadura ves acá mi armadura tiene protección dos protección dos viste yo quiero una armadura de diamante full protección cuatro irrompibilidad tres viste y que sea todo súper bueno así que nada en el próximo directo voy a estar consiguiendo o tratando de conseguir así tipo mejores cosas y bueno además de todas esas cosas necesito varias librerías o estanterías así que nada en el directo seguramente lo que haga o lo que vaya a hacer es talar 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 y talar y si suena bastante aburrido cuando lo digo así talar 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 pero bueno que va a hacer viste oh joya joya listo listo es lo que hay que hacer viste si vos querés tal tal fa no voy a tener tiempo es que no sabes que es lo que pasa vos decís yo quiero tener mucha madera ¿no? y bueno muchos palos y vos decís ¿por qué no dejas todos estos libros por ejemplo en un cofre ¿no? y listo yo los dejaría en un cofre pero sabés lo que pasa estoy jugando con gente entonces alguien llega a decir viene acá viste porque acá pasan acá como dueño de su casa ¿no? esta casa me la hizo abeja y nada al final terminé durmiendo yo también ahí con ella de hecho este cuadro lo voy a cambiar porque no me gusta lo voy a poner como por acá un cuadro así que acogedor a ver oh y esta mira que odareño listo alto cuadro así que nada entonces yo lo dejaría acá imagínate uno viene acá y dice a ver que tienen los cofres oh libre rompibilidad 3 listo me los llevo y se los llevó y hay varios integrantes o sea si bien acá hay uno nomás hay varios integrantes jugando todos los días entonces bueno ¿sabes? ¿quién fue el que se los llevó verdaderamente? entonces ahí está la cosa ¿ves? ahí está la cosa uh ahora tampoco puedo dormir casi nunca puedo dormir en este juego tipo casi nunca puedo dormir en la serie siempre que quiero dormir eh siempre que quiero dormir tienen problemas los demás tipo les digo ¿puedo dormir? no, no puedo ¿vos podés dormir? no, no puedo ¿vos podés dormir? no, no puede nadie puede dormir acá parece no sé que hay una maldición que nadie puede dormir es que todo el tiempo se están sumando nuevos integrantes entonces no no tienen sus camas che es increíble como se nota la diferencia cuando hay muchas personas acá en el mundo te estoy diciendo 5 o 6 se se la guía tipo lo mismo que estoy rompiendo es como que si bien lo rompo pero de forma más lenta y se arregla y ahora se nota muchísimo la diferencia lo bien que anda es increíble lo bien que anda bueno yo hago esto básicamente talo 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 y cuando tengo muchos palos voy y los tradio a los aldeanos y una vez que tengo todo eso ya, ya está entonces ahora que conseguimos ya todo lo de reparación que bueno eso necesitaba que también tengo el otro de irrompibilidad voy a tratar de hacerme todas las librerías que faltan ¿cómo? tradeando así que nada voy a tratar de hacer todas las librerías y nada cuando termine de talar tipo así yo lo que voy a hacer es justamente ir con los aldeanos y tradear los palos tipo así así y así y les digo hola buenas buen día viste y acá convierto todo esto en palos va a ser un proceso largo pero bueno de hecho mira ya tengo problemas con el inventario voy a tener que hacer algo con el inventario encima tengo que aprovechar una banda ahora que están en oferta porque tipo esta no te sale siempre hoy porque tuvimos la suerte ayer de de bueno ayer tuvimos la suerte de lo de la raid que fue muy difícil les digo hoy si me llegan a otra a una raid no sé si la aceptaría a ver vos que tenés wow inrompibilidad ves este vende inrompibilidad a ver que más nada más eh necesito un librero acá vos me vendés libros si ok bueno tenemos 4 nos hace faltaría 15 más o menos o sea 15 en total digo así que nada voy a tener que estar acá seguramente hago un directo de otro más otro directo de tradeo lo bueno es que ya se van a acabar los directos de tradeo porque ya sé que hacer tradear 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 es muy no sé cómo decirlo es como muy tedioso viste porque todo el tiempo estás tradeando 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 y es como te entiendo viste que es tedioso hacer eso wow 64 y 4 bueno y polvo de hueso listo ahí está y tipo entiendo lo tedioso que puede llegar a ser tradear de hecho incluso para mí es tedioso ya porque ya llevamos varios días tradeando y nada de eso lo bueno es que justamente eso por fin es que lindo es comer y que posta como lo bueno es que nada que ya se acaba que ya se acaban los los tradeos viste va a ver no te digo que para siempre se acaban los tradeos pero ahí está ves pero nada que pronto se acaba digo pronto vamos a no vamos a tradear por un largo tiempo y encima más ahora que abeja consiguió como 64 de diamante un chiquitín hola chiquitín hola chiquitín hola chiquitín chau chiquitín guarda ah bueno toma listo yo aunque tenga esta armadura que bueno es tan linda la armadura que tengo pero bueno voy a tratar de hacer una mejor e irme al ladder porque no quiero perder nada en el ladder yo hasta ahora en la serie estoy orgulloso de que morí una vez nomás porque llevamos jugando bastante tiempo y morí una vez es genial creo que la que nunca murió hasta ahora es abeja que bueno yo también la recuide la recuide le di bastantes cosas y también es verdad que no murió porque no jugó tanto tiempo pero bueno igual le metió y además el tiempo que jugó por ejemplo ayer jugó como una hora y media más o menos si jugó como una hora y media en este mundo y se fue a minar de hecho después tengo que ver su mina a ver como quedó porque creo que hizo un excelente trabajo imagínate conseguí un un stack de de diamantes porque yo le di mi pico de fortuna y rompibilidad 3 y reparación 1 tenía mi pico así que nada eso capaz se lo termina regalando ese pico pero bueno eso es increíble rápido no los huesos si me sirven ah cierto me sirven los huesos what no amigo que querés que flashea cierto me sirven los huesos ahora así que si hay un esqueleto me sirve ahora si quiero que se haga de noche ahora si que soy yo el que no quiere dormir que cosa yo siempre digo duerman 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 ni quiero dormir pero ahora me cunde que que no durmamos bueno eso así que nada es un es algo bastante repetitivo pero bueno que va a ser es así viste es talar talar y bueno y cuando ya estás listo dejar de talar y nada eso y volver a empezar otra vez a tradear y bueno así hasta que tenés las cosas que quieras así que nada nos vemos en el siguiente episodio gente espero que les haya gustado ahí más o menos saben cómo van las bases tipo ahí está la casa de michael la casa de abejita y yo hay una granja que quisimos hacer pero no funcionó lo importante es que tenemos los salinos para tradear ah y acá se unió uno también les comento se unió uno también y se estaba haciendo una casa de tierra mira a ver en el cofre que tiene tiene toda la arena que bueno seguramente fue la arena que para quedar justamente así todo liso porque si no tiene así escalones y cosas así la arena o tiene estas cosas la arena así que bueno qué sé yo me suena está llamativa viste tipo una ah bueno y ahí qué se hizo ah y ahí está su cama a ver nada es que es increíble yo siempre estoy en la mía viste y no le presto atención a lo que hacen ah y acá hizo no sé qué es esto o sea no sé la utilidad que tiene esto ok y a ver su cama estaba por acá no la habíamos visto ah y acá toda esta plantación de cañas de azúcar lo hizo un amigo Michael y acá duerme y por qué duerme yo no entiendo esto por qué duerme acá si tiene la casa acá tipo te está haciendo una casa y no sé cualquiera pondría la cama acá pero bueno nada de eso espero que les haya gustado bueno cómo vamos acá cómo vamos progresando más o menos les voy mostrando así en los videos además de enseñarles las cosas de cómo conseguir libros de reparación y todo bueno les voy enseñando cómo vamos progresando así como un resumen de los directos pero yo les recomiendo que vean los directos para aprender ustedes a hacer las cosas y nada va a ser muy útil y son bastante divertidos porque se unen bastantes personas así que nada nos vemos gente chau chau muchas gracias por ver